Aunado a la capacitación, a la capacitación técnica, los servidores públicos y los militantes periodistas deben atender a un elemento fundamental para desempeñar su labor diaria y ese es, sin duda, la ideología. La ideología es la fuente de nuestras convicciones y por lo tanto es la fuente también de nuestra conducta política. Por eso es importante que además de la capacitación técnica y administrativa, como militantes del Partido Revolucionario Institucional, profundicemos en la formación ideológica, en el conocimiento de nuestra historia, de nuestros principios y evitemos posturas que nos alejan de la gente y que nos separan de la realidad. El eje de nuestros principios ideológicos, en el caso del PRI, es la justicia social, entendida como la obligación que tiene el Estado mexicano de procuración para mejorar el bienestar social de la gente, sin mayor distingo que la atención prioritaria a los que menos tienen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.